¡Mmm, patterns! ¡Mmm, patterns! ¿Alguno el tiempo? ¡Uno! ¡Ay dos, hit 늘�an! ¡Yual algo derecha a partir! ¡Cuatro entrar! ¿Quién arranca? Yo. ¡Ah! ¡Oh! 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 Oh 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 Que dragos nivel money negas Sabe queten u fallas no pueden hacerme Sabe que tu metes contra la mia Ya hace raja Cuando yo venga tirando la mierda Me convierto en un super-slayant Tiene las zapas Ni que ni que tu amigo gane Si ta batalla No se que playa Cuando vengo Queré métrica Queré técnicas Se llama varella No se que espera Porque es extraño O sea, me hace el fiola y es un ermitaño Él es Varela, lava la acera con la acera de su cráneo Escucha, madruda, como vengo y te conecto No pueden hacerme nada porque vengo y te noquea Cada vez que te no crea, no pueden hacerme y crea Se trajo la correa para que la lleve, nena ¡Varela! ¡Vale, guacho! ¡Vamos, vana, guacho! ¡Vale, Varela! El estilo con el mío está a treguas Esto es una cadena y está tuya, cadena perpetua Tengo el estilo que sale, me hablan ni que ni que fueras tan bueno Yo lo hacía cuando estaba empezando en el terreno Ahora estoy jugando, más que tranquilo Voy con todo mi equipo, este rapero no tiene contenido No contiene lo que tienen mis oídos Te explico mi hip hop y en los ritmos te explico el flow rosarino Yo lo parto al estilo, quieren hacerlo, lo imparto Esperame, me calmo porque es un puto Yo tranquilamente siempre lo ejecuto En tres cuartos yo lo imparto En el cuarto lo apunto, negro afuera Esto se llama, esto dos yo team Me pongo loco en el free Fumo un robo, me fumo una wii Bien Vos, bien Vos Dale, 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 guacho dale Dale, guacho dale, guacho dale Guacho dale Este rapero en los versos para mi es una mami Le voy a soltar estilo porque es muy funny Yo lo conozco a este, se llama Mauro Ferrari Ni a palo en la carrera Acá tenés a un Bugatti negro afuera Este rapero, ni a palo, me supera Supera al suelo En la carrera, primero Este no es persevera La camiseta no transpira Mis rimas te partan, agarrala al suelo Eso flow, puta No lo tenés ni a palo Escucho Gutan, voy escuchando el villano Este rapero, a mí no me supera Quiere venir a soltar el estilo Pero nunca persevera Yo empecé hace dos años O hace dos meses Mi cráneo es tan extraño Este desaparece Me vuelvo loco Fumo tanto rojo No lo conozco a este Lo tiro del pedaño Lo tiro del pedaño Cada vez que vengo tirando la mierda No pueden hacerme Cada vez que vengo tirando El estilo muy bueno se eleva Este se me hace entiola Pero a mí que no me queda Él va con el Bugatti Lo mío te roba la rueda Él no se conectó Cada vez que yo vengo tirando La mierda muy buena Que el trago ni me que elimina Traigo la mierda hueva Acabo ya de fulmina Yo estoy con la cárcel Que tu mina me trae la lima ¡Sí! ¡Sí! Cuando vengo te conecto No pueden hacerme nada Cuando traigo el ganador Escuchame droga Cuando te acunto Y no te acusa Él me apunta Se dispara Y la lurre está rusa Escuchame droga Cuando traigo y te conecto No pueden hacerme nada Porque soy el ganador Ahora mismo te ataco A este gato Lo maltrato Porque yo soy el ganador Cual martillo de Thor Tiempo Tiempo ¡Aplausos! 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 ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Ahí llegó el possibu! ¡Réplica exacto! ¡Réplica! Vale, tira un biste 4x4 cagate sabe que yo vengo tirando la enviedad musiva No pueden hacerme nada sabe que traigo la rima mas nociva El tiene el Bugatti sabe que ahora mismo marco tu despedida Yo 4x4 te paso por arriba Este rapero ahora lo voy a matar Su rima muy mala viene por la plata ahora lo voy a sacar Este es un cáncer habla de la cárcel ya lo voy a matar Hijo de puta te estas enfrentando a la cárcel pero de Alcatraz De Alcatraz Muy bueno sabe que yo vengo de fricolación ya no pueden hacerme nada Porque yo soy mas inteligente tengo ciencia Para que vea que te gano con estilo y mucha coherencia Si tienes razón vengo por la plata pero es mi competencia Pero eso no te hace tener mas experiencia Así que es poco de mierda no te agrandes hijo de puta Te voy a matar porque vos estas frustrado Es tu competencia no me ganas ni con tus amigos en el jurado Te vengo tirando la mierda muy buena Vos decís papada para que vea que yo te mando a la grada Vos tenes mas experiencia pero no aprendiste nada No aprendiste nada que estas diciendo Lo mato muy tranquilo no estas entendiendo Tenes razón estoy en la grada Y estoy viendo a los pibitos que estan empezando Recien estan pidiendo Te estan estas diciendo Muy buena te trabaste Al menos lo aceptaste Te fuiste no quedaste Escuchame droga Muy bueno sabe que él no vía Él nos miraba a nosotros Pero no se daba cuenta que él caia ¿Sabes cual es la diferencia de nosotros vos en la rima? Que yo prefiero hablarte de algo perfecto no de gracharme a tu hermana Y que yo rapeo 24-7 toda la semana Yo pierdo hoy Me levanto y vuelvo mañana Tenes razón perdiste hoy También lo asumiste Así que no te hagas el landa Porque de la plaza bollate fuiste Escuchame droga no me infana No te hagas el piola porque no saque a tu hermana Porque sos un virgo de mierda y nunca la pusiste en la cama Entonces perdiste en la primera Eso es contestación al momento Si falta puta no tenes talento Te mato verdad Usalo lente porque te ocultas de la realidad Un punto de la realidad muy bueno Sabes que me ruedas siempre que traigo la amenaza Tirando en la mierda muy buena Sabes que yo pongo estar quieto en mi cheta en la casa Para que veas que yo vuelo como la NASA No la pongo en la cama Tu hermana la quiere en la plaza Ahora te trabaste vos y te la grita el organizador Porque si no te la grita ningún hijo de puta Te mato con toda lección ¿Quieres venir a rapear? Te mato con la sangre fría Vos sos la NASA Fuiste a la luna No puta era toda mentira Me guau ¡Bien! Con tiempo, tiempo, tiempo ¡Aplausos guacho! ¡Ven esta batalla guacho! ¡Un lado! ¡En 3, 2, 1! ¡Pasa a brela! ¡Aplausos para malo guacho! Gracias.